La verdad es que le agradecemos al doctor Valdizón la ayuda que está mandando esta tarde para las mujeres de San Gabriel y le decimos que primero Dios con el trabajo de todas estas mujeres y con el voto lo vamos a llevar a la presidencia. Gracias por ver el video.